Música 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 Porque con ella pasó la borracha Que tú me sacas Ay que tú me tiendes Ay que tú me sacas Ay que tú me tiendes Ay que tú me tiendes Ay que tú me tiendes Música 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 Mira que te coge Mira que te agarra Mira que te coge Mira que te agarra Música 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 Como dice, con la palma, con la palma, bailando, 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 bailando.